Ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Con lo cual, obvio, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero digamos que la diabetes es una enfermedad, sí, de gente de determinado poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad, sí, de gente de determinado poder adquisitivo.